El Club Deportivo San Roque buscará en su salida a Guadalcacín de este domingo enlazar la segunda victoria de la temporada. Durante la semana la plantilla rojilla ha trabajado a conciencia el choque que les medirá al Club Deportivo Guadalcacín, un equipo muy complicado en su campo y en el que querrá atar los tres puntos en juego tras perder en su primer envite de la competición. El Guadalcacín de Diego Galiano Jiménez es un buen equipo que ya en la segunda vuelta del pasado curso se reforzó muy bien con el objetivo de alcanzar la permanencia. Esta temporada mantiene parte de aquel bloque además de algún refuerzo. El técnico del Club Deportivo San Roque David Guti ha hablado para los medios de comunicación este jueves por la noche y ha dado las claves del partido en la previa asegurando que viajan a un campo difícil. Señaló que van a tener muchas dificultades pero que a pesar de eso tienen que recordar que la pasada temporada ganaron. En cuanto al campeonato Guti ha destacado que el equipo va a llegar bien en esta primera fase y piensa que no hay ningún equipo pequeño en este grupo por lo que hasta la última jornada no se va a decidir nada del primero al cuarto puesto. En cuanto a la plantilla que viaja el domingo a Guadalcacín Guti ha destacado las bajas seguras de Adri, Ayala y Banderas por lesión pero quienes poco a poco se recuperan para reaparecer en breve. Bueno pues en su campo es un equipo complicado. Incluso esta pretemporada de Podésica juega contra varios equipos de tercera y ha ganado los partidos. Han reforzado el equipo con respecto al año pasado que ya la segunda vuelta del año pasado este equipo se reforzó bien y fuimos futbolistas de más categoría y yo creo que hubiera salido del descenso seguro. Y este año pues mantiene parte del bloque, mantiene esos refuerzos que tenían y encima han incorporado alguno más y después pues mantienen al entrenador, a Diego Galeano que ha sido futbolista durante muchos años y se retiró allí y que le imprime muchísimo carácter, le imprime mucho ritmo al equipo. Son un poco reflejo de lo que él era como futbolista, que era un futbolista aguerrido y de raza y los equipos que él entrena pues son así. El año pasado lo vimos allí que pudimos ganar allí en Guadalcacín y nos costó muchísimo. Fue un partido muy competido con pocas ocasiones, con muchos juegos, mucho contacto físico y yo creo que nos hemos encontrado un partido muy parecido. Es verdad que el campo que él nos reúne en una superficie, en unas condiciones buenísimas para como paseo, un fútbol que sea más lucido y al final hay que adaptarse un poco a eso allí y ellos tienen claro que en ese campo pues manejan bien situaciones de segunda jugada, manejan bien situaciones de balón parado y nosotros pues tenemos que trabajar para eso. Estamos intentando durante la semana pues ACB que vamos a un campo difícil, que es un equipo... Bueno, yo creo que como este año en la liga entera, que no es un partido contra nadie que sea sencillo a priori, pero allí yo creo que vamos a tener muchas dificultades y a pesar de eso pues bueno, tenemos que recordar el último partido que vamos ayer, el año pasado ganamos 0-1 y esperemos que podamos venir de vuelta con tres puntos. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.